Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a la World Truck de Darksiders episodio número 48 Como podrán darse cuenta, ya estamos ahora si en el país de los muertos, en el reino de los muertos Ya que en el capitulo anterior estuvimos viajando entre los muertos, entre el de la luz, luz perdida y entre los otros Y bueno, el chiste es que ya estamos aquí y vamos a buscar con las misiones secundarias al... ¿Cómo se llama? al rey derrocado, que era el rey que estaba antes del que estaba ahorita Y que también es parte de las misiones que nos da Tain Para tener todas las misiones completas Yo esto ya lo hice al final de... o sea ya cuando había acabado prácticamente todo el juego Cuando solo me faltaba vencer al jefe final Y bueno, vamos para ello, no es tan 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 largo Bueno, más o menos Recuerden suscribirse al canal de CineGamers para encontrar toda la World Truck completa de Darksiders Tanto del 1 y del 2, misiones principales como misiones secundarias Y el Crisol Si tienen alguna duda recuerden dejarnos sus comentarios aquí Y nosotros les resolvemos pues todas las dudas que tengan Por eso no tenemos ningún problema Ok Antes de venirnos por acá necesitamos ir más abajo Bajar, bajar, bajar Sigamos bajando Vamos a recordar Sí, por aquí necesitamos algo Por aquí está una llave y además encontramos un coleccionable Así que vamos por ello Recuerden que si les ayudo el video Por favor si quieren darnos un like Eso ayuda mucho al canal Y también sus comentarios siempre son bien recibidos Así como las dudas recuerden que se las respondemos Y sigamos con esto que ya casi acaba Y ahora Vámonos por acá Y tomamos el coleccionable Vámonos por aquí Vámonos por allá Ahora vamos a movernos por este lado Y de regreso Vamos a movernos Vamos a saltar para acá Vamos a abrir aquí Vamos a movernos de este lado Por acá Y nada más quiero recordar que había aquí abajo Porque no me acuerdo Vamos a darle en la modera esto Ajá, ya me acordé Esto nos va a ayudar para cuando tengan 30 páginas de Bulgrim Les va a dar la... No, perdón 20 páginas de Bulgrim Con 20 páginas ya podemos entrar aquí Y pues a mí me valió un poco ahorita madres Porque no tengo... Bueno, creo que ya tengo el... Bueno, sí, tengo como 35 páginas Pero no he ido por... A cambiarlas con Bulgrim por llaves Entonces pues no me puedo meter allá abajo Y bueno, de todas maneras ya saben dónde está la tumba Ajá, 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 ajá Vamos a seguir por este lado Ahora vamos a romper por acá las cosas Sigamos en el 1, 2 En el 1, 2 Ajá, 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 ajá Ahora... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Bueno Quedan esos dos Pero ya me dan hueva Entonces... ¿Qué chingando hace madre? No, un poco por aquí Sube y que te sube Mueve que te mueve Salta que te salta Vamos a ver ¿Qué hay dentro de esta puerta? Y ya me acordé que había Y la cagué horrible Porque ya me había venido por acá Ay, qué tarado No sé qué estaba pensando ¿Por qué me regresé por aquí? Y además este hijo Maldita sea Sal, sal Puta mierda Acá Ya está Ya se movió Lo bueno es que en YouTube Te dejan decir groserías Ajá, ajá, ajá Ajá Vente por acá otra vez Y vamos de nuez para arriba Ajá, ajá, ajá Que encontraremos Ni puta idea Pero... O si tengo idea No, creo que sí tengo idea Bueno, recuerden que cuando vienes a Calavera Es que cerca hay este... Un... Una pieza del... Mapa para no perdernos Cuando hagamos el laberinto del... Ay, se me va el puto laberinto El laberinto del árbitro Que si no me falla la memoria Es nuestra... El capítulo 49 Ya lo vamos a empezar a hacer El capítulo 49 Se va a dividir en 10 videos Todos van a hacer el capítulo 49 Porque son... Bueno... 10 niveles Y es exactamente lo mismo Pero pues para que supieran Ajá, ajá, ajá Nos movemos por acá Ahora por acá arriba Subamos Y... Como pueden ver Encontramos el pergamino Nos regresamos por acá Ahora de este lado Y también por acá Encontramos una página De Bulgrim Si no me falla la memoria ¿Por dónde? ¿Por dónde estabas? Sí Ya me acordé Por dónde estabas Bueno, vamos a divertirnos Un poco con estos Pobres esqueletos Que no nos van a hacer Pero ni los mandados Y aquí ya estamos Y aquí ya estamos Nivel 21 y medio Entonces pues la verdad Ya estamos bien ponchaditos Es algo muy recomendable También lo pueden hacer En la segunda vuelta La segunda vuelta Pues igual ya sería Nivel 30 Para cuando hagan esto Como pueden ver Ah, no, no es una página Pero es un artefacto Entonces también son buenos Buenos reliquias Que en estos casos Da lo mismo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ok Vámonos de enfrente Sí, de enfrente Vámonos por acá Vamos a ver ¿Qué hay de este lado? Según yo solo hay cofres Sí No, también hay una reliquia Ya me acordé Y como lo pueden ver Aquí hay una moneda Que no nos sirve Como se los dije En videos anteriores Pero para ni madre Es así Para ni madre Este, ni logro Ni trofeo Ni historia secundaria Ni final alternativo Pero así Ni madre Es así No sirve para absolutamente Nada Esa porquería Me morí Qué chingón Y listo Vámonos por acá Y No, no hay nada Nuevo Ni mal Vamos a abrir por acá Y ahora vamos a abrir Esta llave de Skeletal Al abrirla Me vengo por acá Ay, Dios Bueno, de pura cagada No, por ahí nos regresamos Una vez que hayamos terminado esto Así que vámonos por acá abajo Ya casi llegamos El rey No está tan perro Bueno, sí Tiene lo suyo Sí nos vamos a gastar Varias pociones Así que les aconsejo Que tengan todas sus pociones Al tope Tanto de vida Como de magia Como las traemos ahorita Si se pueden dar cuenta Ahora por acá El 1, 2 Tú también De este lado Y Ah, ya no los hacen como antes Estos hijos de Supreme Floyd 1, 2 1, 2 Un poco más de esto Un poco más de aquello No aguanta nada Mientras ya salió el logo De nuestros amigos Los gamers online Recuerden que si le dan clic al logo Los manda directamente a su canal Y otra opción es ¿Cuál era la otra opción? Ah, sí, claro Se pueden ir a la descripción del video Y ahí pueden encontrar Este Ir directamente a su canal Ellos hacen updates Ya no solo semanales Ya hacen más Este, que padre Que ya estén metiendo más contenido Eso a mí me encanta Este, vean Lo hacen noticias muy padres Del mundo del videojuego Totalmente recomendado su canal Y tienen varias sorpresas Para ustedes Para el evento de conexión Este Y nosotros también Estaremos con ellos Y bueno Linkearemos videos Y todo Y ya lo verán Va a estar muy padre la cosa Yo me acuerdo que por aquí Ya había algo Y incluso por eso Es que ahí nos aparece Recuerden que si el logo desaparece Aún sigue Pero ya está a punto de desaparecer Cuando el logo desaparezca Recuerden que pueden ir a su canal Este Bueno Le pueden dar clic al logo Y si no La instala a otra forma Sigamos en el 1, 2 Ya no hay nada más No me acuerdo Dónde está el fucking Por aquí había un puto artefacto O coleccionable Y no me acuerdo Dónde carajos está Y ya me la pegiscation Así que Me voy a mover Por donde Ni puta idea Pero me voy a mover Por ahí tampoco No Esa no era la tech Vámonos por acá Ahora Vámonos por este lado Y vámonos A enfrentarnos Al rey derrocado Se despierta Dice ¿Por qué carajos me despiertas? Y yo pues Porque te vengo a romper Toda la Cara Así que vamos a Con ello Esquiven Porque ese mazo Pega bastante fuerte La verdad Si pega con todo Los chalanes Aquí casi no le hacen nada Si quieren Llamarle A los muertos Pues háganlo Pero van a ver Que no va a ser mucho La técnica Es la otra Habilidad Y pegarle por atrás Porque el fucking escudo Retiene la mayoría De todos los golpes Como ahorita pasó Hay que moverse Por este lado Vamos a golpearlo Ahorita que está Desprevenido Y como aguantas Qué bueno Que no he tenido Que usar pociones Vamos por este lado Ahora de este otro Ahora disparemos Por acá Sigamos rompiéndole La cara Vamos por todo What the fuck What the fuck What the fuck Ah 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 Qué haremos Qué haremos Es que a derecha Left right Ahora de este lado Ahora por aquí Ahora por allá Y vamos a hablar Nuestra forma Mamona Para hacerle algo Afortunadamente No hemos usado Pociones Hasta ahorita Pero yo creo Que ya va a ser Necesario y justo Porque casi no le bajamos Ni madre al cabrón Por acá Y no me parece Nada justo Oh no Cuando se pone En esta plan Hay que moverse Rápidamente Rápidamente Porque si no Eso también Pega bastante Vamos a llamar A los compadres Para que lo distraigan Ligeramente No espero que hagan Mucho Pero puta Poción Poción No me la voy a jugar Verde 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 Vamos a llamar A los compadres Y listo Ya lo vencimos Estuvo Más o menos Estuvo Interesante La cosa Pero lo vencimos Ya la comí Espero que el video Les haya sido Gratificante Ya de aquí Simplemente Vayan a Bueno Para Recoger Como que Su puntuación Así de Que has hecho Tanto Puntuación Se tienen que ir Con este Tain Que está En el mundo De las fraguas Y él es parte De sus misiones Secundarias Y pues Técnicamente Es todo amigos Espero Que realmente Les hayamos servido Por favor Regálenos un like Si fue así Y ojalá Se suscriban al canal Que estén muy bien Y hasta la próxima